Música Como hice para estar siempre, primero fui empleado por 10 años, así que estuve bastante de tiempo por retornar la experiencia completa de lo que quisiera ser empleado. Una de las cosas que me ocurrió siendo empleado es que en una empresa grande que es Nameloft, una de las cosas que ocurría es que te das cuenta de que eventualmente lo que estas aprendiendo a hacer más que a hacer tu trabajo, el trabajo con el cual te contrataron, es aprender a navegar las aguas políticas de la empresa. Es como decir, bueno, aprendes a quien le podes decir una cosa, a quien le podes decir otra, a quien le podes marcar errores, a quienes no, como te tenes que dirigir a tal, si a tal lo tenes que evitar, lo tenes que ir a buscar, ya hay un montón de especulación que ocurre en las empresas, sobre todo en las más grandes, que hacía que yo sintiese que me estaba entrenando para ser empleado, más que para ser desarrollador de juegos. Vos, Daniel, estudiaste ciencias de la computación y hasta ese momento, que yo considero que es un antes y un después, es como que saliste de la oruga y te convertiste en mariposa. ¿Qué es lo que te venía pasando con respecto a los videojuegos y al desarrollo? ¿Cuándo dijiste, bueno, basta de esto? Tienes que usar el micrófono. ¿Sí? Tienes que usar el micrófono. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo fue este antes y después, desde que estudiaste, hasta que definiste que no querías ser más empleados y que querías seguir adelante con tu propio proyecto? Cuando yo fui empleado por primera vez, yo estaba en la facultad. Tenía 20 años, estaba en la UBA estudiando computación y entonces ahí conseguí mi primer, lo que sería mi primer, lo que iba a ser mi primer empleo, que fue una empresa llamada Core Security Technologies, que hacen seguridad informática. Y cuando entré en la entrevista de trabajo, me preguntaron qué quería hacer y yo le dijo, yo quiero hacer juegos. Me dijeron, esto no es una empresa de juegos. Pero bueno, ¿quieres entrar igual? Yo dije, sí, dale. Entonces entré a trabajar ahí. Pero, digamos, siempre con la idea en el fondo de que en algún momento voy a hacer juegos. Entonces, estuve cinco años ahí. Después empecé mi propia empresa de juegos, que duró seis meses. El modelo de negocios no funcionaba en esa empresa. Y después fui a trabajar a GameBlog. Y ya estaba en GameBlog cerca del final, desde los últimos meses que estuve en esa empresa. Yo ya estaba sintiendo, como decía hace un rato, que estaba aprendiendo a ser empleado más que aprendiendo a hacer juegos. Entonces, me pudí y dije, bueno, no, renuncio. O sea, yo traté durante el último año en GameBlog, traté de generar un proyecto propio. Decir, bueno, quiero empezar un juego mientras tengo empleo. Y decir, bueno, un día renuncio. Digo, bueno, ya tengo mi proyecto con el cual voy a arrancar y qué sé yo. Pasó como un año y no aparecía ese nuevo proyecto porque la empresa me comía la cabeza. O sea, no me quedaba espacio mental para poder encima generar un proyecto aparte. Entonces, llegué a un punto que me pudié y dije, bueno, me pudié esperar. Digo, voy a renunciar después de lo que hago. Te animaste. Me parece que eso es súper importante para los concurrentes de Almica que están potenciando sus cualidades, digamos. Sí, estaba cagado en las patas igual, eh. Bueno, pero no importa porque ahora tenemos el resultado. ¿Qué pasó y cuándo fue esto? Y eso fue en el 2008. Que al mismo tiempo dejé de fumar, lo renuncié y me volé independiente. Fue todo al mismo tiempo. Fue una especie de crisis en la que un día dije, basta, se terminó, tiré la caja de cigarrillos. Iba caminando por la calle, tiré la caja de cigarrillos que tenía en la mano en un tacho. Lamento no haber hecho el pucho despedida igual. Lo tiré en un tacho y no volví a tocar un cigarrillo nunca más. Y al mismo tiempo dije, bueno, y ahora aparte voy a renunciar. Y renuncié a mi empleo. Una cosa que me sucedió a mí, por lo menos personalmente, es que algo que me impulsa más que los éxitos son los fracasos. Y venía de mi último viaje a Estados Unidos, que yo viajo casi todos los años a la Game of Thrones. que ocurre en San Francisco, que es como la conferencia más grande para desarrolladores de juegos internacionales. Y fui ese año y no tenía nada para mostrar. Y yo quería ser independiente y me juntaba con los independientes, pero los independientes no me dan bola, porque no tenía nada hecho. Y entonces me sentí tan mal, pero tan mal, que me deprimí, volví y dije, basta, se terminó. Y algo tenía que cambiar y dije, fumar y renuncié. ¿Y cuándo viste un poquito la luz después de ese proceso? No, la verdad es que lo que sucedió después fue muy extraño. Dije, al principio estaba aterrado, porque dije, bueno, tengo que generar algo, tengo ahorro para dos años más o menos. Todo lo que ahorré durante toda mi vida empleado en diez años, me duró dos años. O sea, sin generar ingresos extra. Y entonces lo que ocurrió fue que estaba aterrado haciendo cosas, diciendo, por Dios, ¿qué voy a hacer con este tema de plata? Y de repente, mientras estaba haciendo lo que era mi proyecto principal, empecé a hacer otros proyectos, chiquititos aparte, que dije, que tengo que tener ganas de hacer esto, que es como una especie de poema audiovisual. Yo estaba leyendo ahorita Lo Calvino en ese momento, dije, bueno, se me vino como una imagen, dije, bueno, voy a hacer esto. Y es un juego que se llama El Gulliver de Bundt, que es como un juego de mi nieta, muy chiquitito. Le digo, vos tenés que mover personajes y encontrar los finales de una historia. Y lo publiqué pensando que, digamos, lo publiqué, vamos a tirarlo para afuera, ¿no? Porque esperase que fuese a suceder nada, no le ponía muchas fichas, digamos. Pero tuve una recepción así como sorprendente, a todo el mundo le encantó, qué sé yo. Y yo dije, ah, mirá vos, esto es muy raro, pero bueno, pensé que fuese a ser así. Pero así fue. Y entonces, eso sucedió a los pocos meses que renuncié. Y después, a los pocos meses, empecé Chuday Day, que fue como el proyecto que fue más conocido después, que es también otro juego tipo mi nieta, muy chiquitito. En el que vos movés un poema y una chica que se está ahogando. Que, digamos, también tuvo una recepción explosiva. Le conozco a un montón de gente que yo admiraba. Me decía, che, esto está bueno, esto me hiciste o no, no me gusta o esto sí, qué sé yo. Pero, digamos, fue como, hizo un impacto. Y fue todo un, al cabo de un año, un año y dos meses nada más. ¿Hasta ese momento vos qué videojuegos jugabas y por qué te enfocaste en la trama, en algo más literario? ¿Qué te inspiró? Bueno, lo de los juegos artísticos que hice, lo que ocurrió fue que sentí como una necesidad hacerlo, de cierta manera. Es como que dije, uy, se me apareció esta imagen, estaría bueno, me gustaría que exista este juego. Pero fue como espontáneo, diría, no fue una cosa tan programada, digamos. Simplemente ocurrió y de vuelta, ninguno de esos juegos, yo pensé que iba a tener ningún impacto. ¿Vos jugabas a algo? Sí, yo, digamos, juego a juego cada tanto, no juego tanto como antes, porque, digamos, al cabo de unos años, el de ser desarrollador te arruina mucho de los juegos que antes por ahí llegas a disfrutar. Por suerte igual, porque ahí te das cuenta que es una cagada. Pero, digamos, en esa época, en esa época no sé que estaba jugando, pero... Siempre jugué juegos... Siempre me gustaron mucho el Fallout, por ejemplo, es una serie de juegos que son clásicos. Siempre me gustaron mucho, incluso los nuevos que son diferentes. También me gustaron los juegos, pero me entretienen. Pero no es que te inspiraste en, quiero desarrollar, no te copiaste de un videojuego, sino que vos en tu cabeza ibas pergeneando lo que finalmente iba a ser Storyteller. Sí, digamos, es... fue como exploratorio, en realidad, digamos. Dije, uy, quiero hacer esto. En realidad Storyteller nació en dos días. Que fue que yo quería... Siempre estuve, mientras estaba en Gameblog, Gameblog tenía un estudio en Japón. Entonces yo quería ir a Japón. Entonces yo estuve, durante un montón de tiempo, hinchándole a Gameblog para que me lleguen de viaje al estudio Japón. Y nada, negociaciones, que sí, que en algún día, que ya lo vamos a hacer, que se yo. Bueno, renuncié. Me hubiese independiente y apareció un festival en Japón. Y, digamos, podías mandar el juego, si lo seleccionaban, viajabas para allá. Igual te lo tenías que pagar vos, pero te dejaban. Era una excusa, digamos. Se necesitaba una excusa. Y, entonces, hice... Mandé a William Bordemoon, mandé una versión preliminar de Chuidai Dai. Y dije, necesito algo más. Siento que no es suficiente con estos dos, tengo que hacer otro más. Y entonces, en un fin de semana, en dos días, aquello que es el prototipo de Storyteller. Que después se terminó transformando un proyecto en serio, un proyecto más grande. Pero, digamos, fue un proyecto de un fin de semana. Bueno, y se eligieron los juegos de que finalmente viaje a Japón. Esa es otra cosa divertida, que es que durante años luché para mandar a Japón de la empresa. Me hice independiente y fui a Japón a los seis meses. Como que son esas cosas de... Eso es como el ejemplo de que siendo empleado uno está oprimido por algo y las cosas no te salen bien. Y cuando tirás la chancleta, en realidad empezás a... Sí, te puede salir mal también, digo. O sea, no es... No hay garantías de que estando solo vas a poder hacer lo que vos quieras. Pero, en mi... En mi experiencia, por lo menos, hubo un montón de posibilidades que solamente sucedieron con mis independientes. Antes no me iban a ocurrir. Viajaste a Japón y ¿qué pasó en Japón? No, en Japón, bueno, mostré los juegos. Fue muy divertido. El viaje a Japón fue uno de mis favoritos. Una de las cosas... Un viaje más entretenidos. Tiene muchas cosas muy divertidas Japón. Como por ejemplo que podés caminar por donde vos quieras. Y no hay ningún lugar peligroso en Japón. No importa donde te metas. No importa cuáles horribles es el lugar en que estás, no es peligroso. Entonces, es muy divertido explorar un lugar en que... Es como estar en un videojuego. Todo controlado. Bueno... ¿No? ¡Ponele! ¿Qué más? En Japón. Y en Japón una cosa que me sucedió es que, digamos, yo en ese momento tenía pelo. Tenía una franja de pelo solamente acá y que me llevaba por acá, más o menos. Solamente en una franja. Sí, era muy raro. Era muy raro en todos lados. Pero yo cuando viajé a Japón dije, en Japón no pasa nada. ¿Entendés? Japón es la meca de lo extraño. Pero no hubo nadie que no se diera vuelta como yo pasaba estando en Japón. Porque es una cosa, una particularidad de Japón. Que uno lo mira y dice, che, qué raras las cosas que hacen en Japón. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Se pone de moda una cosa rara y están todos con la misma cosa rara. Deja de ser rara. Claro, sí. Es mainstream, digamos. ¿Entendés? Tienes el pelo de, digamos, con crema en la cabeza. Pero todos están con crema en la cabeza. Entonces, digamos. No es que es extraño. Son modas extrañas. Pero son modas al fin. Entonces yo fui con el pelo y llamaba mucha atención. Y todos me miraban y los chicos me señalaban y ese tipo de cosas. Fue como intimidante. Bueno, y de ahí hasta que ganaste este premio, que es como el premio Revelación de Cannes. Si vamos a compararlo en el cine, me decían. Con Storyteller. ¿Qué pasó y qué te cambió? Lo que pasó fue que no esperaba ganar. Cuando fui, no sabía. Estaba compitiendo en la misma categoría con un montón de juegos exitosos, muy bien hechos. Storyteller no estaba terminado. De hecho, siempre cuento que, digamos, me da un poco de vergüenza cuando muestran, como hacen en los Oscars. Cuando dicen, bueno, premio, nuevo, innovación, están estos candidatos. Entonces te muestran los cinco o seis juegos que están en esa categoría. Y te los van pasando con videos. Entonces, bueno, iban pasando los juegos. Y nada, música, efectos, animaciones. Y vivimos pasando el juego en juego. Y una cosa como espectacular. Estaba con música atrás. Y era así como espectacular. Cuando llegó el turno Storyteller, Storyteller no tiene música. No tiene sonido, ni tiene efectos especiales. Entonces de repente veías algo quieto y un muñeco que se movía. En silencio. Después de todo el ímpetu espectacular que venían. Y de repente vi esa escena y dije, uy, qué feo esto. Es como horrible, quedó horrible. Y no esperaba ganar realmente. No esperaba ganar más. Entonces, como no esperaba ganar, aparte tomé mucho vino en esa escena. Entonces, cuando anunciaron que el Storyteller estabas como shockeado, muy shockeado. ¿Y qué hiciste? ¿Subiste al escenario? Subí al escenario. Era muy confuso. Sobre todo en el escenario ese cuando te subís. Es muy grande. Era una sala muy, muy, muy grande con mucha, mucha gente. Entonces, cuando te subís y mirás, es como que ves una niebla. No ves a la gente, en realidad. O sea, ves un poquito adelante y después al fondo no ves nada. Está como, no sé por qué, por una cuestión de iluminación o porque había tomado mucho vino. No sé. Pero, digamos, no se veía muy bien. Era una situación muy confusa. Entonces, no había pensado, no había pensado qué decir. Lo único que había pensado es que si alguna vez llego a ganar este premio voy a hablar en español. Porque, digamos, no hablo en español. Entonces, di la mitad del discurso en inglés y la otra mitad la di en español. Diciendo, bueno, no sé, voy a hablar de la gente que habla español acá. Y era gracioso porque cuando empecé a hablar en español, empezaron a gritar todos los latinoamericanos o hispanoparlantes del lugar y estaban todos al fondo. Todos en primera fila estaban así. Porque eran todos gringos, digamos. No hablaban nada de español, no tenía ni idea de qué estaba diciendo. Y estaban todos aplaudiendo en el fondo. Estaban todas las franjas de latinoamericanos en el fondo. Eso fue divertido. Y después cuando salí me lo crucé a Notch y que hizo Minecraft. Me lo crucé ahí y me dice, hola, ¿qué es yo? Muy bien. Felicitaciones. Y yo dije, hola, no entiendo nada. Así que sí, fue una experiencia interesante. Me dieron cinco mil dólares. Me vino fantástico. Pues yo en esa época me quedé a vivir en San Francisco tres meses. Porque un amigo allá me dijo, venite acá estas tres meses y te hacemos una especie de mentoreo junto con Chris Hecker y Jonathan Blow, que son como dos figuras conocidas en la industria. Y me hicieron como de mentores. Cosa que no salió muy bien, pero bueno, fue una buena experiencia igual. ¿Y qué pasó desde ese entonces con Storyteller? ¿Y en qué consiste el videojuego y por qué querés que ganó? Yo creo que, o sea, Storyteller es un juego sobre armar historias. Donde vos tenés personajes que, digamos, reaccionan a las cosas de distinta manera. Tienes un personaje que se enamora de cualquiera que le pongas adelante. Otro personaje solamente se enamora de alguien de sexo opuesto. Otro personaje no se enamora de nadie. Otro personaje que es envidioso. Otro personaje que es medio psicópata. Entonces, bueno, juntás en historias y reaccionan entre ellos y van formando una trama. Entonces, el juego lo que te tira, cada nivel del juego, te propone una trama. Es decir, bueno, así es un asesinato por celos. Entonces vos de alguna manera tenés que usar los personajes para que se genere esa situación y haya un asesinato por celos. Esa es, así es como funciona Storyteller. Y lo que tuvo, yo creo que la razón por la cual ganó, yo después hablé con varios de los jueces del concurso para preguntarles qué había pasado, porque yo en los años anteriores había sido juez de ese premio también. Entonces, yo sabía que las discusiones que se armaban ahí eran heavy heavy. Y entonces fui a preguntar, bueno, qué pasó, digamos. ¿Entre cuánto ganaste? ¿Entre cuántos competidores por la categoría? Sí. No me acuerdo, cinco o seis eran. Y entonces, lo que me dijeron ellos es un poco lo que me pasó muchas veces cuando mostraba el juego, que es que, cuando empezás a jugar, no se siente como algo que jugaste antes. No se siente como una experiencia que es diferente a lo que hayas jugado hasta el momento. Entonces se siente como que es distinto. Has tenido una experiencia diferente a la que tuviste hasta el momento. ¿Por qué estás creando una historia? Es como un SimCity de historias. Más o menos. Es más abstracto que eso todavía. Es como armar una historieta, en realidad. Es como si yo dijese, bueno, tomá los elementos, los elementos actúan solos y vos tenés que armar una historieta con esto. No hay ningún juego que haya propuesto eso en particular, de la manera en la que lo propone historieta. Entonces se siente como una experiencia rara. Y fue eso lo que me parece que hizo que lo eligieran como premio nuevo. Si bien no estaba terminado, estaba lejos de estar terminado. No tenía música, no tenía efecto sonido, no tenía nada. Está pelado. A pesar de que muchos de los otros juegos de las otras categorías sí estaban terminados. Es solamente esa sensación de que estás jugando algo realmente diferente fue lo que saqué. ¿Y por qué no está terminado? Ahora, 2015. ¿Por qué? Hubo... Hubo... Hay varias cosas... Cuando estás en un juego que es así de nuevo, uno de los problemas que tenés es que no tenés una referencia. No tenés una referencia contra el que decir, che, mirá, está este otro juego, este otro juego resolvió el problema así, o hizo esto, fijate lo que les pasó. No tengo una referencia así, estoy en la nada. Entonces, todas las decisiones que yo tomo, no sé si son las correctas o no, y se abre todo un abanico de cosas que puedo probar. Puedo quedarme probando hasta el infinito. Y, digamos, tengo un... Estoy teniendo un poco un problema de inseguridad con respecto al tema de tomar las decisiones finales, y decir, bueno, voy a hacer esto, y se terminó. Entonces, el juego fluctuó mucho en los últimos años. Como que cambió de forma, no estuve encontrando el punto exacto. Entonces dije, bueno, pará. Lo que me parece que está sucediendo es que no soy tan buen diseñador todavía de juegos, como poder resolver los problemas que tengo que resolver. O quizás no tenés un jefe que te apure, o alguien que te diga... No, es que siempre digo yo, hay dos cosas que extraño, si hay dos cosas que extraño ser empleado, una vez, que hay una persona que te dice que hacer. O sea, parece loco, pero es una cosa que se termina extrañando un poco. Porque, digamos, cuando vos sos el que toma las decisiones, ¿cómo sabés si la decisión que tomaste es la correcta o no? Si alguien viene y te dice, hacelo azul, por más que a vos te parezca que quedaba mejor rojo, vos lo haces azul, y si le va bien, bien, y si le va mal, fue culpa tú. Me dijeron que lo haga. En cambio, estando solo, vos sos responsable de todas tus decisiones. Y pesa un poco esa libertad que uno tiene. O sea, se vuelve una carga eventualmente. Y cuando uno está solo, solo, yo no estoy trabajando con socios en esta etapa de mi vida, lo hace triplemente difícil, porque no hay otra persona que te diga, no, de eso no lo estás pensando bien. Entonces, empecé a sufrir un poco y dije, bueno, necesito ser mejor diseñador antes de poder terminar este juego. Entonces lo suspendí y empecé a Ernesto, que es un juego más concreto, es más tradicional. Y entonces ahora estoy como aprendiendo a diseñar juegos de una forma más tradicional, ganando un poco más de confianza, diciendo, bueno, en cierto momento que hay que tomar las decisiones de una manera, hay que decidirse por una cosa y listo, qué sé yo. Estoy aprendiendo un poco a hacer eso, para cuando vuelva a esto literal estar un poco más plantado. ¿Y qué es Ernesto? Ernesto es un juego de, es una aventura de puzzles, digamos, en el que vos tenés que, tenés que matar un dragón, sos un novia que quiere matar un dragón, y tenés que pasarte por toda la isla del dragón, matando monstruos y resolviendo. Como más estándar. Es más estándar, sí. Es un juego raro igual. O sea, no es un juego tan, no es tan estándar tampoco, pero sí, sí, es mucho más tradicional que todo lo que hice hasta ahora. Es más jueguito. Bien. Te quisieron cooptar de otras empresas, por ejemplo, de Gameloft. ¿Te volvieron a llamar una vez que vos hayas ganado el premio? ¿Te revalorizaron después del nuevo? No, yo creo que Gameloft me apreciaban bastante. Ya que me vaya, digamos. Yo creo que tenía un rol bastante cómodo y bastante apreciado en Gameloft. Nunca me sentí despreciado personalmente en Gameloft. Lo que pasa es que lo que hacían ahí no es lo que yo quería hacer. O cuesta. Sí, me da la fortuna. Sí, después vinieron a ofrecerme un par de empleos, pero ya sabe todo el mundo que en general los independientes no estamos muy interesados en conseguir empleos. ¿Cuál es la diferencia entre justamente las empresas que desarrollan videojuegos en Argentina y que generan justamente montos, facturan, y los desarrolladores independientes? ¿No se puede hacer dinero siendo independiente o ser exitoso? Pará, pará, pará. O sea, ser independiente es ser una empresa también. No es una empresa, o sea, no en el formato tradicional, pero eso es una empresa, digamos, tenés gastos, tenés contratistas, tenés que tomar decisiones comerciales, tenés que hacer marketing, tenés que hacer contaduría, tenés que hacer un montón de las cosas que hacen. Sí, pero una cosa es ser un freelance y estar en tu casa y tener tus tiempos, y otra cosa es tener una empresa. Sí, ok, podemos discutir definiciones, pero la cuestión es así, la diferencia para ver si querés entre una empresa y un independiente, la diferencia fundamental es en qué es lo que gobierna las decisiones que tomás. Sí, igual es verdad, yo me quería referir más a desarrollador independiente, a hacer títulos más alternativos y no tan estándar. O sea, vos lo que decís es entre ser un desarrollador artístico y un desarrollador comercial. Claro, eso. Sí, digamos, hasta hace unos años solamente hice proyectos artísticos, no comerciales, y ahora que estoy haciendo cosas comerciales se siente un poco diferente, pero, digo, sigue siendo, o sea, las decisiones que tomo no están gobernadas solamente por cuestiones comerciales, sino que hay una cuestión estética también, digo, bueno, este es el juego que yo quiero hacer. Sí, podría ser una variante de este juego que tal vez podría llegar a vender más, tal vez, no lo sabemos si es necesario porque el día nunca se sabe, vos vas a lo seguro y te va mal. Pero, digamos, prefiero, digamos, tener una cierta decisión estética, siendo bueno, no es un juego. Ernesto es un juego medianamente difícil, no es un juego fácil. Hace un rato yo le preguntaba por qué no está a la venta o qué está esperando para lanzarlo y me explicaba, Daniel, lo difícil que es en este momento lanzar un videojuego. ¿Por qué es difícil? No, digamos, lanzar un videojuego no es difícil, lo que es difícil es hacer plata después de que lo lanzaste. Lo que ocurrió es que se satura un poco, está saturada un poco la distribución de los juegos. Hay mucha gente haciendo juegos y todas las libertades que vinieron con los medios de distribución, como por ejemplo la App Store de Apple o Steam para PC, es que se abrieron más, permiten más gente mandando juegos, pero entonces hay más oferta de juegos y es más difícil que alguien descubra el juego que vos hiciste porque hay demasiadas cosas nuevas saliendo. Entonces ahora está más difícil llamar la atención como desarrollador, aparte varias burbujas y medio se pincharon, por ejemplo Kickstarter en su momento hacía, fue como una especie de nuevo descubrimiento, un nuevo modo de levantar plata para hacer juegos y eso medio que ya se terminó, digamos, solamente... No está sirviendo. Y no está sirviendo para equipos chicos de gente desconocida. No sé, si sos un... si te acaban de sacar del sarcófago y sos un desarrollador clásico de los ochenta, por ahí sí te va bien. Pero si sos alguien nuevo que no conoce a nadie, es muy difícil que ahora podés levantar plata. ¿Y las redes de financiamiento locales? ¿De acá, de CIS? No sé, nunca tuve mucho contacto con inversionistas en Argentina, así de verdad. Es como que siempre medio me apoyé en gente afuera para conseguir financiación para lo que estaba haciendo. ¿Y cómo conseguiste financiación? Ok, ahora viene la parte buena. Daniel, ¿de dónde sale la plata? ¿De qué viviste? Lo cuento tipo de línea de tiempo. Cuando renuncié al EMLOF, los siguientes dos años viví de mis ahorros de empleados, mis diez años de empleo. Viví solo de eso. Cuando se me acabó esa plata empecé a hacer consultoría. Cuando vi que la consultoría no me gustaba, no me estaba funcionando bien, me empecé a desesperar. Y llegué a conocer a Jeff Roberts, que es un tipo que tiene una empresa de middleware que se llama Rad Game Tools en Estados Unidos. Es una empresa conocida en la industria de videojuegos. El tipo es millonario. Es millonario y es millonario. Y él le estaba dando mil dólares al mes a varios artistas del mundo. Y justo se le había liberado un lugar. Y, digamos, empecé a hacer lobby para ver si podía llegar. Y le dije, che, no sé, ¿me das plata? Y... Y justo en ese momento, Chudea y Dive, uno de los juegos que estaba haciendo, quedó finalista en el Festival Independiente. Y entonces, el tipo se ve que se siguió ahí y me dijo, bueno, ok, te voy a dar plata. Entonces, el contrato de él es, él me daba mil dólares al mes, no pedía nada a cambio, salvo que siga haciendo juegos. Nunca le reporté nada, nunca me pidió nada, nunca, nada. Pero duró dos años. Y a los dos años me dijo, bueno, mirá, sos de toda la gente que le doy plata, el único que puede vivir de la plata que le doy completamente. Vos estás viviendo exclusivamente de la plata que yo te doy. Entonces te la voy a seguir dando hasta que termines el juego. Pasaron dos años más. Al cabo de dos años fue esta crisis que tuvo, que dije, basta, no puedo seguir haciendo esto alitero, tengo que hacer otra cosa en el camino. Y ya me parecía injusto seguir cobrando el mesenato. Le dije, bueno, no me des más plata, basta. Ahora voy a levantar inversión. Entonces fue a buscar inversión con IndyFund, que es un grupo de desarrolladores independientes de Estados Unidos, que les fue bien comercialmente y armaron un fondo de inversión que tiene términos como amistosos hacia los desarrolladores. No son tan rapaces como los fondos de inversión tradicionales. Y entonces a ellos les pedí 15 mil dólares y estamos viviendo eso. Bien. ¿Soneabas con Storyteller tantos años desarrollándolo? ¿No te obsesionaste con la trama? Eran pesadillas. No, sí, bueno, todos los juegos tienen un grado de obsesión, digamos, que uno tiene. Lo que pasaba con Storyteller es que ya estaba cansado. Ya estaba tan quemado que ya no estaba pensando en el juego realmente. Por eso tuve que parar, porque ya no está funcionando. Y vos sos un desarrollador bastante análogo, porque no sos usuario de consolas. ¿Cómo es tu equipamiento tecnológico, por ejemplo? No, yo consola, o sea, Playstation nunca tuve, Xbox nunca tuve. Tuve una Super Nintendo cuando era chico y después la vendimos. Lo regalamos. Y ahora lo que tengo es una PC y un monitor. Y un celular. Viejo. Viejo. Y mi máquina era vieja también, pero ahora la tuve que reponer porque la anterior se rompió. Pero ya está. Los juegos de consolas en general no me atraen mucho. Entonces, si hay unos que realmente necesito probar, voy a la Casa de Ani y lo pruebo ahí. Nunca tuve tampoco la fantasía de publicar juegos de consolas. Es algo que no me llama la atención para nada. Y menos aún después de haber sabido desde adentro cómo es que funcionan los contratos con esas empresas. ¿Cómo funcionan? No, digamos, para un independiente es durísimo porque tenés que cumplir un montón de requisitos, estás en manos de los publicadores, estás en manos de Sony, estás en manos de Microsoft. En general, como sos alguien chico, no te da mucha bola. En general, medio pesadillezco diría con eso. Entonces, nunca tuve la fantasía de publicar, pero medio lo ignoré y te estoy haciendo cuenta que no existe. ¿Cómo ves el mercado nacional de desarrollo de videojuegos? En este momento, como decía hace un rato, en Argentina hay esencialmente muchos estudios chiquititos independientes. O sea, yo soy independiente de un individuo, ponele. Pero después hay estudios chiquititos que también son independientes. O sea, la definición que me cubre a mí cubre esos estudios también. O sea, es la misma. O sea, en Argentina hay un montón de estudios independientes chiquititos. Y la empresa más grande que hay es NG Studios, que por lo dejo, las más grandes, que están haciendo un proyecto muy grande en este momento. Pero son los únicos. El resto es como todos proyectos muy chiquititos y estudios muy chicos. Y entonces esta dificultad que hay ahora de publicar juegos propios se extendió también a los estudios, digamos. Entonces ahora, en este momento particular, está más difícil, digamos, el tema de la industria. Están todos los estudios como reduciéndose y como achicando costos, digamos, y tratando de pasar esta etapa para ver si... Es como un problema mundial, no es que es de Argentina. No, es un problema mundial. En Argentina, de hecho, estamos más protegidos que afuera porque, digamos, nosotros necesitamos hacer menos plata para que la plata que hacemos rinda, digamos. Claro. Pero igual está problemático publicar en el mundo, sí. ¿Y contratan desarrolladores de videojuegos desde afuera? No sé si contratarlos viviendo en Argentina, pero se exporta mucho, ¿no? Material... Bueno, sí, hay muchos estudios que hacen, lo que se llama Work for Javier, que es trabajar para empresas afuera, a los que le hacen desde juegos, hasta partes de juegos, hasta soluciones tecnológicas para gente afuera. Bueno, hay muchos estudios que viven de ese tipo de contrataciones. El problema con eso es que eventualmente no es sustentable, digamos. Porque una de las cosas que ocurren con ese tipo de trabajo es que el margen de ganancia que dejan no es tan grande. Entonces, si vos querés tener más margen de ganancia, tenés que hacer proyectos más grandes, tenés que agarrar más proyectos. Para poder hacer eso, necesitas contratar más gente. Pero cuando vos contratás más gente, aumenta tus costos también y empieza a tomar una cierta inercia el estudio en el que, digamos, es bueno haciendo Work for Javier, digamos. Entonces, después, cuando querés hacer proyectos propios, no tenés el entrenamiento todavía para hacerlo. Entonces, es medio difícil salir del círculo de trabajar para afuera. Bueno, más o menos me imagino, pero ¿cómo ves el mercado de títulos extranjeros? Los grandes títulos que se lanzan las grandes empresas. No, o sea, los juegos grandes y conocidos les va a ir bien. Porque es como las películas de cine de superhéroes. Entonces, los publican. A mí me parece que sean muy buenos. Pero, viste, a la gente le encanta, a todo les va bien y es algo que recibe mucha exposición. Entonces, juegos como GTA, como Fallout, son todos juegos que, digamos, son nombres conocidos que la gente espera jugarlos. Son juegos que la gente espera jugarlos. El problema que tenemos ahora con el tema de la publicación de juegos no es que no hay gente capaz de pagar por los juegos o... que no hay interés por los juegos independientes. Sino que lo que no hay es exposición. No logramos que los juegos que nosotros hacemos encuentren la audiencia que les corresponde afuera. No llegamos a que el resto del mundo se entere de lo que estamos haciendo. Entonces, no lo compran porque no se enteran que existe. Pero si mágicamente pudiésemos decirles, bueno, este es el juego que hice. Entonces, todos los que les interesen, cómprenlo, seríamos ultra millonarios. Pero el tema es que, justamente, tenemos un problema de exposición. Ahora, en un ratito, vamos a abrir para que ustedes le hagan preguntas a alguien que esté estudiando o que quiera hacer videojuegos. ¿Qué le recomendarías estudiar o qué camino hacer? Para aprender a hacer juegos, lo único que realmente funciona es sentarse y hacer un juego. ¿En un papel? No, no, no. En lo que puedas. En lo que puedas hacerlo. Hay un montón de herramientas ahora que facilitan el acceso a poder empezar a hacer un juego. Pero nada, nada... ¿Tenés que dar programación? No, no lo sé. O sea, eventualmente, si querés ser un creador de juegos, todo depende de qué quieras hacer. Si vos querés hacer, ser un programador de avanzada, de placa de video, que puede hacer pasto creíble, entonces es una carrera. Ahí, en ese caso, recomiendo, bueno, dar a estudiar computación porque tenés que aprender conceptos avanzados. Si querés trabajar en Electronic Arts o en una empresa enorme haciendo ese tipo de cosas, hace una carrera. Si querés hacer juegos, saber hacer juegos en el todo lo que implica hacer un juego, o ser diseñador de juegos, eventualmente tenés que aprender a programar algo, que sea. No necesariamente tenés que ir a estudiar computación para hacerlo. Pero, digamos, eventualmente vas a tener que aprender a programar. Vos sos más un guionista también, ¿no? No, guionistas, los guionistas hacen historias. En general, yo historias no hago, de hecho, nunca me atrae. Nunca me atrajo. De hecho, la historia en el juego me aburre. Pero tú, Storyteller, justamente, tiene un... No, pero Storyteller es un juego sobre crear trama, digamos. No es un juego que tiene trama. No, tiene las herramientas de la historia. Claro, por eso. Está hecho con las partes que construye, con las partes que forman una historia, pero no una historia en particular. Entonces, yo no pienso en guiones. ¿Qué opinás que ahora se va a poder estudiar de manera obligatoria programación en una escuela primaria y secundaria? Sí. A mí me llamaron para participar varias veces de grupos de discusión sobre este tema, cuando están viendo el proyecto, qué sé yo. Yo lo que les dije es, a mí no me parece buena idea que sea obligatorio aprender a programar. Sí me parece buena idea que programación esté disponible en todas las escuelas. Claramente tenemos un déficit de gente interesada en tecnología. Pero, digamos, el tema de hacerlo obligatorio para mí era demasiado excesivo, pero bueno, salió... Me parece bien. Igual me parece bien. Es un buen experimento para hacerlo. ¿Crees que hay trabajo para...? Sí, claro. Trabajo de programador hay, sí, sí, seguro. Para trabajo de programador tenés que ser un buen programador. O sea, si sos un buen programador hay trabajo infinito. Bien. Bueno, ¿en qué estás ahora y cuáles son tus proyectos? No, ahora estoy con Ernesto. Ernesto lo vamos a terminar... Nuestro periodo de publicación está pensado para febrero del año que viene. Yo voy a bajar a Estados Unidos ahí en esa fecha. Y la idea es publicarlo ahí. Vamos a ver si llegamos. Y después que termine Ernesto, vuelvo a Storyteller. Muy bien. Termino a Storyteller. Y después tengo dos o tres ideas de cosas que quiero hacer también, que tengo muchas ganas de hacer, que también van a ser así como interesantes. Bueno. Vamos a abrir la ronda de preguntas. No sé si hay un micrófono, pero podemos compartir este nosotros. Este lo mandamos. Y este lo donamos a... A ustedes. Vos vas a responder. Bueno, dale. Gracias. Hola. Hola. Eh... Hay un Ponjar, no me acuerdo cuál, que... Siendo entrevistado acerca de cuándo es el momento para terminar el juego y largarlo, el chabón decía que... Bueno. Eh... Respira. Que es cuando te... Respira. Es el momento en el que te... Si se puede. Si se puede. Lo tenés que abandonar, digamos, porque el juego puede estar por un tiempo infinito. Vos podés para siempre seguir perfeccionándolo, porque nunca va a llegar a ser perfecto, y siempre tenés que estirarte de eso. Sí. De hecho, eh... No me acuerdo quién es el que había dicho... No sé si fue Borges. Me parece que no. Pero alguien había dicho que los libros no se terminan, se abandonan. Sí. Las notas de periodísticas también, sí. Claro, por eso. Bueno, sí. O sea, ese principio todo lo entendemos, todo muy lindo. Pero... Eh... Eh... A la hora de... De llevarlo a cabo es más difícil lo que parece. Sobre todo cuando vos ves... Decís, esto no está funcionando bien. Y decir, bueno, ok, a pesar de que no está funcionando bien, lo voy a publicar igual. Es una decisión difícil de tomar. Por lo menos para mí. Eso justamente, bueno, si tuviese un socio por ahí sería más fácil. Me diría, no, Daniel Bastard. Claro. Pero siendo yo personalmente, por ahí esas decisiones me traban un poquito más. Así que, sí. Sí, también. Yo repito la pregunta, dale. Vale, está bien. Este... ¿Dónde me recomendás estudiar o ir o seguir algún tipo de carrera donde yo pueda perfeccionarme? Haciendo juegos. Yo ya estoy desarrollando, pero quiero perfeccionarme. Ok. La pregunta es, yo ya estoy empezando a hacer juegos, ¿qué es lo que puedo hacer para perfeccionarme? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué hago para poder perfeccionar mi oficio? Claro. Yo, digamos, lo que digo con esto es lo siguiente. En general, lo mejor que podés hacer... O sea, dentro de todo, la industria de videojuegos es una industria chica. Entonces, algo que ocurre es que la gente que hace juegos es bastante accesible hoy en día todavía. O sea, si te gusta... No sé, hace poco había un desarrollador australiano que está haciendo un juego que se llama Frame, que tiene así también, como Storyteller, es un juego que siempre era fanático de Hideo Kojima. Y hace poco, digamos, se fue a Hideo Kojima, no sé, a tomar cerveza. ¿Entendés? Porque a Hideo Kojima le gustó su juego, qué sé yo. Entonces, digo, incluso un japonés inaccesible no es totalmente inaccesible si está realmente determinado. Entonces, a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que, digamos, lo que me decidió empezar a hacer juegos experimentales, ese juego diferente, fue ver lo que están haciendo las sesiones experimentales, que es una sesión en la Conferencia de Desarrolladores de San Francisco, en el que vi trabajar, por ejemplo, a Jonathan Blow. Y, digamos, siempre admiré el trabajo que él hizo y, digamos, yo quería aprender de él. Porque era la persona que dije, yo quiero poder pensar con quién es este chabón. Y hoy día, digamos, lo tengo a mano, digamos, puedo ir a hablar con él, puedo ir a la casa de él, pasar un tiempo con él, sentarme a estudiar, o sea, me senté. En el juego que él está haciendo ahora, que es The Witness, me senté a diseñar puzzle junto con él, digamos, estuve aprendiendo un poco de alguien que sabe más. Para mí, lo más efectivo, porque yo lo que creo es que el desarrollo de juegos, el diseño de juegos, sobre todo, es, al igual que la programación, es un oficio, no es una filosofía, no es algo que vos lees en un libro. Es algo que aprendés a hacerlo bien, viendo a la gente que sabe hacerlo. Entonces, lo que más funciona en mi caso, por lo menos, es tener un maestro. Es eso. Que lo veo una vez cada... lo veo dos semanas al año, ponele, nada más. Pero bueno, lo que más me sirvió fue eso. Después, si vas a estudiar algo, yo a todo el mundo lo que le digo es, si vas a ir a estudiar en un lugar formal, de vuelta, juegos es un oficio, no es una filosofía, no es alguien que se para adelante y te explica cómo funciona. Por eso no anda, eso no sirve para nada. Lo que haces es, si vas a ir a estudiar en algún lado, estás considerando el estudiar en algún lado, es mirar los profesores que tenés, te fijás qué juego hicieron, y si es el tipo de juego que a vos te interesa hacer, es un buen lugar para ir. Si no, es el tipo perdido. ¿Quedo otra más? ¿Una segunda? Bueno, dale. Ahí te atiendo. Vos dijiste que te conseguiste un maestro, pero... como, no sé... Ok, yo me conseguí un maestro, y lo conseguí porque primero lo encontré. Para poder encontrar un maestro, primero lo tenés que buscar. Entonces hay que ocuparse de decir quién me puede llegar a enseñar algo que sirva. Claro. O sea, no lo vas a encontrar en un sitio web. ¿Quién me puede enseñar lo que necesito hacer en los juegos? O sea, lo tenés que encontrar vos. Eso es lo mismo que en prensa. Cuando alguien me pregunta cómo haces prensa, digo, bueno, buscá la prensa que existe, fíjate quién cubre juegos como el tuyo, y hablá con ellos directamente, digamos. Mandando un mail genérico de prensa general, no sirve para nada. Eso es el pedo. Gracias. Mirá, yo te creo, vos hablaste de Storyteller como un videojuego arte. Sí. Y el concepto quedó ahí, videojuego arte. Yo quisiera que profundices, ¿qué es el videojuego arte? Pensando que una vez el cine, el cine tuvo que pelear su lugar dentro del sistema de las bellas artes, considerado el séptimo arte. ¿El videojuego ahora le toca ese mismo rol? Digo, son dos preguntas. Sí, el videojuego empezó a pasar por el mismo problema, exactamente el mismo problema que tuvo el cine. El consenso ahora es que está como en... Al principio hubo mucha resistencia de decir, bueno, los juegos pueden llegar a tener una expresión de más alto nivel, simplemente ir disparando cosas. Ahora ya está medio ganada esa batalla. Hay muy poca gente del mundo que discute eso. Después, o sea, igual a fin de cuentas no me parece que sirva mucho. El papel de los juegos son arte o no son arte no termina sirviendo demasiado. Pero ya medio que es una batalla terminada. Ya no hay nadie peleándolo. Ya todo el mundo se acuerda de lo que le pasó al cine. Entonces, bueno, le pasó lo mismo. Bueno, está bien. ¿Querés ser arte? Sos arte. No me molesten mal. ¿Pero qué sería el videojuego? No sé, en cierta época se inventó un término que se llamaba art games. Art games todo junto. Que se consideraba como juegos que están gobernados por una decisión estética expresiva. Y eso es lo que gobierna las decisiones que se tomaron en el juego, digamos. Entonces, por ejemplo, si tu juego era aburrido, pero tenía una cosa expresiva, bueno, es un art game. Pero eso es un juego aburrido. Que se yo. O sea, no necesariamente ahí tiene que ser divertido para que sea arte, para que sea un buen videojuego. Obviamente a mucha gente no le gustó nada. Pero ya es una batalla medio determinada. Ya todo el mundo dice buenas ideas de los juegos son arte. Quere que sea el arte es un arte. Y listo, termina el tema ahí. O sea, hay juegos en galerías, hay juegos que se consideran art games muy buenos, que también son bastante entretenidos e interesantes. Y ya ahora ya no es tan loco que alguien publique un juego sobre una expresión personal. De hecho, hay un juego que se llama Difforia, que es un juego sobre... Que hizo una mujer transexual sobre cuando se pasó a las... Empezó a tomar hormonas y todo lo que le estaba sucediendo. Hizo un juego sobre eso. Que está hecho como distintas partecitas de distintos juegos. Que se sienta como una experiencia impactante. Realmente una experiencia impactante es cuando jugar el juego. Te das cuenta que lo está pasando de otra forma, para otra persona. Dentro de la forma en juego tenemos. Cosa que es la parte novedosa. No está contado a través de una historia, ni a través de un video, ni a través de texto. Es lo que vos vas haciendo, digamos. La expresión está en la interacción y no en lo que ves. Este es el juego del que juega el protagonista de House of Cards. Ahora no me acuerdo del nombre. Mono in Valley. Sí. Mono in Valley, sí. Ese también. Sí, Mono in Valley es un juego que la pegó mucho ahora. De hecho, ahora en Tecnópolis vamos a hacer un evento fin de año y los invitamos a venir. Así que van a hablar ellos. Nos están hablando en la conferencia de juegos. Así que sí, es una batalla terminada esa. Es como que sí, son arte. Y mejor lo dejamos ir. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón, llegué tarde, por ahí ya lo contaste en la charla. Pero quería saber la financiación del desarrollo creativo como de estos videojuegos. Si es lo que vos haces, es solo desde un lugar privado o si hay alguna interacción también con el Estado como para poder desarrollar este proyecto. Ok. Preguntan si hay financiación estatal para el proyecto de videojuegos. Siempre hay alguna que otra iniciativa para hacer, para facilitar el desarrollo de los juegos de una forma u otra. Yo personalmente lo que pienso es que el rol del Estado en este tipo de cosas es facilitarle el acceso, es facilitarle a la industria el poder hacer lo que quiere hacer más que financiarla. Me parece que la financiación, digamos, hay un montón de maneras conseguidas en este momento como para que sea el Estado el que cumple ese error. Pero hay fondos, hay un montón de fondos del lugar nacional, de la ciudad, que son para el proyecto de tecnología. Y gracias a la Asociación de Desarrollador de Videojuegos, digamos, como que juegos entra dentro de lo que es, esto es software y culturales. Es como que los juegos existen en este conjunto intermedio entre algo que es industrial y algo que es cultural a la vez, digamos. Entonces, es como que por ahí juegos tienen acceso a más de un tipo de fondo, digamos. Así que hay cierto nivel de financiación. Obviamente siempre habrá gente que va a esperar que haya más, como todo, pero personalmente lo que pienso es que lo mejor es aceitar las cosas para que los estudios chicos arranquen bien, más que financiar proyectos. Mencionaste muy brevemente a Calvino como inspiración. Famosamente no sos el único desarrollador que ha mencionado a Calvino. Famosamente Jonathan Blow también lo menciona. Y quería preguntarte si te parece que hay algo particular en la escritura de Calvino, si hay algún libro, algún texto particular que tiende a inspirar a desarrollar. Sí, lo que tiene Calvino, que es lo más interesante que hizo, que es, lo que hizo Calvino fue agarrar la literatura, regla de literatura, y usarlas de una forma experimental, digamos, si querés. ¿Entendés? El tipo hace, o sea, ojalá fuese ese tipo de personas que se acuerda de la cita de los libros de los gobiernos en la terapia, no soy esa persona. Pero, digamos, empezás a leer algunas de las cosas que él escribió y experimenta mucho con lo que es el lenguaje, ¿no? Empieza a generar una imagen y después también a generar otra, digamos. Pero con una habilidad en particular, como alguien que se puso a pensar realmente duro en cómo es que funciona esto realmente en literatura y cómo lo puedo subvertir, digamos. Entonces, ese juego con el lenguaje, que se nota que es un juego con el lenguaje, es muy parecido a esto de lo que es descubrir cuáles son las particularidades de una mecánica de Game Design. Decir, bueno, tengo esta idea, ¿qué puedo hacer con esta idea? ¿Qué ideas sorprendentes surgen? ¿Qué consecuencias sorprendentes surgen de esta idea de mecánica? ¿Verdad? Es explorar ese tipo de cosas. Yo diría que por ahí es eso lo que tiene Calvino interesante para diseño de juegos. Jonathan Blum menciona en particular Ciudades Invisibles. No sé si hay un texto a vos en particular que te... Ciudades Invisibles me gusta mucho, es un muy lindo libro. No hay ningún texto en particular que haya tratado de hacer cosas. Hubo desarrolladores que hicieron cosas con ciudades particulares. Y tal localismo escriben un libro que se llama Ciudades Invisibles que son básicamente un montón de cuentos de una calilla de una hoja y media, donde son varias ciudades de fantasía que tienen nombres de mujeres y cada una tiene una particularidad distinta. Hay una que se la construyeron todas estas construidas de sueños de un montón de gente, otra que tiene todo al revés, otra que... No sé, ahora no me surge ninguna. Tengo muy mala memoria. Pero bueno, es un libro muy interesante, que es muy divertido leer, muy entretenido leer aparte. Y tiene esto de, bueno, agarramos una idea y juguemos con esa idea. ¿No? ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa si hay una ciudad que está toda hecha, donde todo está al revés? ¿Cómo te vas de una ciudad que está hecha al revés? Es lo que proponen nuestros cuentos. ¿Cómo te vas? Si al puerto no es, porque está todo al revés, entonces el puerto no te vas a poder ir. Y el tipo propone una idea inesperada, tiene un final inesperado, se cuenta también. Entonces, ese tipo de juego, de jugar con las reglas, es algo muy de diseño de juegos. Eso es lo que tiene en común para mí. Gracias. Yo el otro día pude ver uno de los streams tuyos de desarrollo de niveles. ¿Puede saber si vas a hacerlo algo más que...? Pude ver un stream de desarrollo de niveles que hiciste, de diseño de niveles, con Ernesto. Y quería saber si vas a hacerlo algo como más semanal o mensual, y vas a hacerlo una vez por mes o algo así, porque estuvo muy interesante. Ok. Yo estoy haciendo muy cada tanto, cuando los astros están alineados. Hago diseño de niveles en vivo en internet. O sea, me pongo a hacer diseño de niveles para Ernesto. Honesto. Honesto quiere decir que cuando yo me siento a hacerlo, no tengo idea de que voy a hacer. Y de tres veces que hago una de estas sesiones en vivo, una sola sale algo bueno. Todo el resto es yo yendo y viniendo, sin saber muy bien cómo resolver el problema que tengo adelante, hasta que finalmente me rindo y bueno, hasta acá llegamos a una hora que estamos tratando de encontrar un buen nivel para esto. Y a veces sale y a veces no sale. Pero estoy mostrando en particular una técnica que estoy usando para hacer los niveles del juego, que sobre la que no hay mucho escrito, que se llama diseño hacia adelante, que consiste en básicamente ser jugador y ser diseñador al mismo tiempo. Y lo estoy haciendo en vivo para mostrar cómo funciona realmente el diseño de niveles, por lo menos en un juego como Ernesto. Como para que... O sea, más que nada porque a mí me sirvió mucho ver trabajar otras personas más experimentadas y ver lo que van haciendo fue como muy iluminador. Como diciendo, ah mirá, esta idea, por ejemplo Jonathan, esta idea, digamos Jonathan empieza y es cualquiera la idea inicial. No anda para ningún lado de las ideas que tiene. Pero el tipo va refinando, va refinando y va escuchando lo que va diciendo el juego y así termina con cosas geniales. Pero es una cuestión del proceso por el cual llega ahí. Es un proceso re mundano, no tiene algo de misterio. Es lo que me vieron hacer a mí, que es estar completamente perdido durante una hora. Es exactamente como trabaja él también. Entonces, está bueno ver a alguien y decir, ah mirá, no hay tanto misterio. Es simplemente hacer esto con esta actitud y ya está, digamos. Y después es trabajo. Porque de vuelta, hacer juegos, igual que programar, es un oficio. Entonces se aprende mirando a alguien haciendo a alguien que sabe haciéndolo de la manera más efectiva desde el inicio de la humanidad, digamos. Para aprender un oficio. ¿Otra? Yo. Hola. Es un poco marginal mi pregunta. Yo soy traductor, me gustan mucho los juegos también. Y me fusioné un poco en la traducción de software. Desde la traducción, digamos, la traducción de juegos plantea también un desafío. Porque es como un poco un lenguaje diferente. Un requerimiento diferente. Un pequeño mundo distinto. ¿De qué manera lo resuelven los desarrolladores de juegos? ¿Cómo localizan aplicaciones? ¿Cómo lo piensan? Ok. Ok. La cuestión es, hay dos tipos de juegos que podés llegar a hacer. Uno es que tiene muchísimo texto. Y otro que tenga poco texto. En general, si vas a hacer muchísimo texto, hay empresas que se dedican a hacer traducción de juegos. Ya saben lo que tienen que hacer. Y si tenés poco texto, lo que hace la mayor parte de los desarrolladores, independientes por lo menos, es reclutar gente de la comunidad de gente que ya juega el juego para que les salga la traducción de ellos mismos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, lo que están haciendo es básicamente delegarle a la comunidad y resolver el problema del juego, sí. ¿Y si no estudios de traducción especializados? Hay estudios de traducción especializados en juegos, sí. Ok. O sea, no sé el nombre de ninguno, pero hay. Ahí va. Muy bien. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. Dale. ¿Por qué pudiendo irte a vivir a la meca de la tecnología de Estados Unidos, quizás, te quedás acá? La respuesta es esta, ¿no? O sea, la verdad es que me gusta estar acá. Yo quiero estar acá. Me gustaría trabajar acá. Por lo menos, por el momento, quiero estar acá. Lo que me gustaría al mismo tiempo es poder viajar seguido a otros lugares, como por ejemplo, Estados Unidos. Porque aprendo un montón cada uno de esos viajes y tengo acceso a un montón de gente a la que no tengo acceso desde acá. Y lo que me gustaría también es que mi economía esté afuera, dependa de ingresos de afuera y no de los ingresos que hago acá adentro. Esos son los dos requisitos. Cumplido esos requisitos, lo puedo viajar seguido. Y que, digamos, haga ingresos afuera del país. O sea, haga ingresos, digo, o sea, que la plata venga afuera y no dependa tanto de la economía local, digamos, si genera o no genera. Cumplido esos dos requisitos, yo prefiero quedarme acá. Si no se cumplen esos requisitos, no sé, ya veremos. ¿Cómo te ven afuera? No sé, depende de dónde, digamos. O sea, yo, digamos, me conoce gente dentro de lo que es el círculo de desarrolladores de juegos que va a la Game Developers Conference en San Francisco. Es un grupo muy relucido, gente. Fuera de ese círculo no me conoce nadie. O sea, digo, gamers, nadie tiene idea, nadie tiene una remota idea. ¿Y aquí en Argentina te sentís reconocido? Sí, bueno, acá en la industria local nos conocemos todos, básicamente. Es muy difícil que aparezca alguien que no nos conocemos. Así que sí, y hace mucho tiempo que estoy. Mucho, mucho, mucho tiempo que estoy en la industria. Entonces, como que soy una figurita repetida desde hace mucho tiempo. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer en Tecnópolis a fin de año? A fin de año estamos organizando un evento que es una... Ahora ya está abierto una sección de videojuegos donde se pueden jugar varios videojuegos independientes del mundo y de acá en Tecnópolis. Ellos están ahí para jugar entre los que está Ernesto. Y vamos a hacer una conferencia en octubre donde trajimos... Vamos a traer a la gente de Bonnyvin Valley a hablar. A la gente, a Daniel Cook, que es un tipo que hace juegos independientes desde hace mucho tiempo. Hasta hace mucho tiempo en la industria. Hace cosas móviles. Y va a venir la gente de Minecraft también a hablar. Va a venir los desarrolladores de Minecraft. ¿Quién es la gente de Minecraft? Va a venir Jens. Sí, va a venir el señor Minecraft que no es Notch, digamos. Anoche no la vamos a traer porque no hace Minecraft. Para terminar hagamos un repaso de recomendaciones culturales. Por ejemplo, algún libro que recomiendes, alguna película, alguna serie. Un juego. Un juego. No lo quieras, ¿no? Ok, bueno. Ok, está bien. Libros. Bueno, yo es Invisible, Edito del Calvino, ya que lo trajimos a colación, está bastante... Es divertido leer porque cada cuento es una página y media. Entonces, incluso si te cansa de leer, es moler eso un ratito y ya está. Y es divertido. Una película... Últimamente no vi mucho que me guste. Pero a mí me gustan mucho las películas de David Lynch también. Entonces David Lynch está bueno. Sobre todo Carretera Perdida, que es mi favorita. Después un juego... Un juego que estoy jugando ahora, que me gusta mucho, se llama Starbound. Es un juego de exploración espacial de la gente de Terraria. Y lo estoy jugando y es re divertido, me encanta, me fascina. Es como el tipo de juego que siempre fantasé hacer cuando te llegas a adolescente. Un juego donde vos podés ir a cualquier planeta y explorar el interior de cualquier planeta y encontrar un montón de cosas y mostrar objetos y cosas así. Varios juegos que tienen desarrollo en realidad inmersiva también. Viste, con el Oculus. Con realidad virtual. Yo siempre digo, hay un chiste que hace Chris Hecker sobre realidad virtual que dice que él ya desarrolló inmunidad en los 90. Entonces ya no le impresiona más la realidad virtual. En particular en realidad virtual yo lo que imagino que va a terminar sucediendo es que van a haber dos o tres juegos que van a ser como emblemáticos. Juegos que tenés que jugar alguna vez en tu vida. Como por ejemplo hay uno que, no sé si lo vieron, que sos un pájaro. Te ponen un casco, te ponen una especie de camilla que se mueve y te ponen como ventiladores adelante. Entonces vos estás mirando por el casco, volando con el pájaro y la camilla se mueve, te inclina y sentís el viento en la cara cuando vas volando. Para mí es ese tipo de cosas para que sirve en realidad virtual. Si no, si lo piensas en un segundo estás con un casco, viendo una pantalla en un casco vos solo. Aparte estás así vos solo. No es como la Wii, como las cosas de Nintendo que vos estás en una fiesta, te ríes, borracho, que tengas las cosas, todo el mundo se ríe. Es divertido. Dame un casco, vos lo mirás de afuera y ahí es medio freaky. Y aparte es incómodo. Y encima es muy incómodo. Entonces para mí realidad virtual va a ser como, bueno, va a haber varios juegos que son una gracia y se terminó. Sí, como el cine 3D. Como el cine 3D, claro. Yo fui a ver Avatar y me dio dolor de cabeza. Dije, no, no es para mí. Es muy malo el cine 3D que no es 3D y que lo vende usted. Así como también van a ser malos juegos ports que vayan a... Sí, bueno, bueno, sí, siempre está eso. Pero digo, incluso los juegos bien hechos para realidad virtual para mí tienen un tope de cuanto a a cuánta gente le interesa realmente meterse en un casco roñoso a cualquiera. ¿Series ves alguna? Sí, series. Game of Thrones la estuve viendo. Estuve viendo Breaking Bad también. Y después se terminaron, a ver, no estoy viendo nada. Pero no estoy esperando que salga otra temporada de algo. Big Walking Dead también. A mí me gustó. Tengo una debilidad con los zombies, lo cual me da mucha vergüenza. ¿Y videojuegos de zombies? ¿No jugás a ninguna? Eh... Algunos debo haber jugado, porque hay demasiados. ¿Programas de televisión? O hasta cuando viste, no sé si ves ahora, pero... Eh, hasta cuando vi, no sé, Montaña Rusa. Creo que fue la última vez, creo que fue la última vez y ahí se me cayeron las otras. No, te preguntaba por nivel X que era este programa mítico. Sí, yo me acuerdo, pero no... Creo que no tenía tele cuando... En cierto momento dije, bueno, no voy a mirar más televisión y... Y no tenía tele ni siquiera. Entonces... Está bien, la tele no fue tu fuente de inspiración. No, 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 para nada. No, siempre fue... O sea, miré tele un montón de tiempo, cable, miré un tele durante muchos años, pero es como que... Siempre me pareció como que tenía... Como que era... Era medio como una especie de vicio, digamos. ¿Radio? ¿Música? ¿Podcast? Soy muy poco... Tengo mucha dificultad para pensar en algo que estoy escuchando y no estoy viendo. Soy muy visual. De hecho, siempre traté de escuchar partidos de fútbol y fui imposible. No tenía idea de qué estaba sucediendo. No sabía ni dónde estaba. Vos parabas la radio y me decías, ¿dónde están en la cancha? Y no tengo la menor idea. No sé si están en el arco 1 o en el arco 2, no tengo la menor idea. Hasta que no decía gol, no entiendo qué está pasando. Entonces, digamos, siempre tuve... Por eso los podcasts me cansan mucho cuando estoy escuchando, porque no tengo mucha imaginación auditiva. No tenés referencia. ¿E historieta? ¿Gráfica? Sí, novela gráfica. Leí Mouse, Persepolis. Esa es la que me gustaron mucho. La de Alison Bechtel, que no me acuerdo cómo se llamaba... Ah, Fan House. Que es una novela gráfica de una mujer lesbiana que hizo el famoso test de Bechtel, no sé si lo conoces. Es el que dice que para saber si una película es sexista o no, tiene que cumplir tres requisitos. A ver si me los acuerdo, ¿no? Primero, tiene que haber un personaje femenino con nombre propio. Entonces, si no lo tiene, ya es sexista. ¿Entendés? Bueno. Segundo, tiene que haber dos mujeres que tienen una conversación entre sí, sin un hombre ahí. Ah, esa es buena, eh. Y la tercera, que es la mejor de todas, la conversación que tienen no puede ser sobre un hombre. Ni siquiera sobre el padre, ni sobre el padre, ni sobre hijos, ni sobre el Mario. Y debe haber muchas que no la pasen. No la pasa prácticamente ninguna. Eso es lo que ocurre. O sea, dos mujeres tienen una conversación entre algo que no sea hombres. Si tienen una conversación entre algo que sea hombres, ya no cumplen tres. Bueno, la chica esa escribió una novela gráfica sobre su ida y el padre, que en realidad era gay encubierto, y que ella se enteró mucho tiempo después, después se pulió lo que se yo. Es una novela gráfica bastante buena también. Esa me gustó, la disfruté bastante. Música? Eh... De acá o de acá? Bueno, de acá tenemos algo que me gusta mucho, lo que hacen son los pibes de tonolec. Me gusta mucho lo que hacen. La orquesta Fernández Fierro también me gusta lo que hacen, los he oído ver. Y... Qué más? Y después tengo una novia que hace mucho folklore, entonces ahora estoy como interiorizándome con gente como Bruno Arias. Ah, bien. ¿Vas a apenas a bailar? Eh... Estamos pensando en irlo, yo me estoy resistiendo. Jajaja. Eventualmente voy a tener que ir a aprender a bailar chocaré y ahí se f***. No puede ser que no. Es una vergüenza que lo sepa. Yo intenté tango, pero tango es muy difícil. Tango es muy difícil de bailarlo bien, sobre todo para un hombre. Es muy, muy difícil. Lo intenté durante un montón de tiempo. Y dije, no... La parte del cerebro... Un buen maestro te puede enseñar. Jajaja. Si, pero hay que tener cierto talento. Cierta facilidad para decir, bueno, esto es lo que es. O sea, no es mi caso. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Eh... Que nunca dijiste bien qué pensaba Chris Hecker de Ernesto. Que no le había gustado. Ah, Chris Hecker es uno de mis amigos el que me hospedó en la casa de San Francisco. Y él tiene como una idea de que los juegos tienen que apuntar a ser como lo más alto de la exigencia. Y lo más alto del arte, que se yo. Y no, Ernesto en particular es como que lo que me dice todo el tiempo es... Bueno, y ya está, listo. Lo voy a volver a Storyteller. Y... Déjate de joder, no sé el juego. Ya está. Vienen y dicen, ya está. ¿Listo? Terminamos. Eh... Pero igual, digamos... Él reconoce que hay varias... Que Ernesto tiene cosas que están buenas. Hay como... Partes que están bien diseñadas. Así que... Todo bien. Sí. Y muchas veces... La razón por que te tenemos acá y hay un montón de eventos... De allá siempre estás vos... Durando una charla es porque... Se te considera como un intelectual de los videojuegos. Siempre armas teorías, cosas... O del estilo de juegos propios o de otros. Y nunca se te ocurrió escribir un libro para volcar toda esa teoría. Escribir un libro. Bueno, como dije yo hace un rato... Es como que yo tengo esta idea de que juegos es más para hacer que para pensar. Y hay mucha gente escribiendo juegos sobre... Ese tipo de cosas. Y hay gente mucho, mucho, mucho más inteligente que yo haciéndolo. Entonces... Es como que esa parte la miré y dije... No sé si me quiero meter ahí, digamos. Es como... O sea, realmente hay gente muy, muy inteligente escribiendo libros sobre ese tema. Y ambos, estos Frank Lanz, son dos tipos que piensan muy, muy bien. Que tienen ideas muy buenas y una claridad de análisis que yo no voy a tener nunca. Entonces... Del extranjero, no de acá. De acá no leí mucho. Hay libros, hay un par de libros que no los leí todavía. Así que... Bueno, nosotros tenemos que desocupar la sala en tres minutos. Así que... Vamos dando por finalizar este ciclo de charlas como hicimos. Y la próxima esperamos que nos cuentes como hiciste para terminar este video. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. ¿Ya está el boquero? Sí. ¿Está bien, no? Sí, sí, sí. ¿Alguien quiero saludar al chico popular? Yo no quería dejar cinco minutos para la pregunta. Gracias por ver el video.